Oración de la noche, de hoy martes, 23 de noviembre. Con mucha fe, queridos hermanos, quiero invitarlos a que me acompañen con ese corazón abierto a recibir las bendiciones de Dios y a darle gracias por este día que termina. Iniciemos con mucha fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche vengo a tu lado para que me bendigas con tu presencia. Escucha la voz de mi corazón, esa que muchas veces se apaga porque tiene miedo de que no aceptes lo que me pasa. Me enseñaron mal a tener miedo a esperar castigos de ti y realmente lo único que recibo hasta hoy son grandes bendiciones, incontables muestras de tu amor que sobrepasan mi inteligencia, mi capacidad de comprensión, mi lógica humana. Gracias por la felicidad que pones en mi corazón. Gracias por llenarme de motivos para ser feliz. Te entrego todo lo que soy para que me llenes más y más, para que donde habite el pecado ahora sobreabunde tu gracia, que donde hubo tristeza ahora estés lleno de tu alegría. Gracias con todo mi ser, desde lo más profundo de mi corazón, porque me sobran razones para dar gracias, porque me manifiestas un amor a prueba de todo. Confío que en este día nada me apartará de tu presencia y que podré levantar mis brazos en señal de quien todo lo ha conseguido y lo celebra. Sana las heridas de mi corazón por falta de aceptación y amor. Te pido que invadas todo mi ser con tu presencia de amor y de poder para estar preparado para construir un día de bendición y prosperidad para mí y para todos los que amo. Bendíceme en esta noche, Señor Jesús. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos, en esta oración de la noche. Dios nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano Alberto, deseándoles un descanso placentero en las manos de nuestro Señor Jesús. Sigamos, unidos a Cristo. Amén. 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 Amén.